Muy buenas, hoy os muestro cómo preparar este postre con frutos rojos y semillas de chía. Queda delicioso y además es sano. Vamos a necesitar 225 gramos de leche de coco, 50 gramos de semillas de chía, una cucharadita de extracto de vainilla, dos cucharaditas de sirope de ágave, 200 gramos de frutos rojos, yo he utilizado arándanos y frambuesas, un limón, 200 gramos de plátano, que son más o menos dos plátanos grandes, y para la decoración vamos a utilizar unas hojitas de menta y unos 100 gramos aproximadamente, entre frambuesas, arándanos y fresas, unas semillas de chía, un poquito de coco rallado deshidratado y además unos vasitos pequeños para servir nuestro postre. En un bol vamos a poner la leche de coco, la leche de coco, las semillas de chía, la vainilla y el sirope de ágave, removemos para que todo se mezcle, tapamos con film y dejamos reposar en la nevera una hora para que las semillas de chía se hidraten y la mezcla espese. Después del reposo tendremos una mezcla muy espesa, le añadimos la ralladura de la piel de medio limón, los 200 gramos de frutos rojos y el plátano troceado, mezclamos y trituramos muy bien. En este momento podéis probar la mezcla y añadir un poquito más de sirope de ágave o de miel, pero este postre no debe quedar muy dulce. Repartimos la mezcla en los vasitos. Decoramos con los arándanos, las frambuesas y las fresas. Colocamos unas hojitas de menta y si queréis podéis ponerle por encima un poquito de coco rallado y de semillas de chía y listo. Hay que dejarlo reposar en el frigorífico una media hora antes de servirlo para tomarlo bien fresquito. Como siempre podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna vídeo receta. Además en lococinadoyo.com os dejo todos los ingredientes y la receta para que podáis imprimirla. Y nada más, si os gustan este tipo de postres podéis dejarme un comentario por aquí abajo. Nos vemos por las redes sociales. Millones de gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Chao.